Nuestro país continúa cautivando al mundo, esta vez el pabellón peruano ha sorprendido en la Expo Dubai. Son más de 190 países que muestran su innovación en tecnología, sostenibilidad y arquitectura. Pero uno de los más elogiados por su belleza es nuestro pabellón que mide 20.500 metros cuadrados, que se encuentra ubicado entre los 10 mejores en este evento mundial, según la importante revista Emirates Woman. El tradicional manto conocido como yiyap es el decorado principal de la fachada y da la bienvenida a los visitantes. Al interior de este se lucen diversos aspectos de la vida artística y cultural de nuestras 25 regiones, así como nuestra gastronomía, lugares turísticos, fauna y flora. La verdad que me encantó todo lo que están detallando, cada cultura, cada cosa que estamos viendo, es impresionante. Está hermoso, mucha tecnología, el diseño de la combinación de la tecnología y el arte, te vuela la cabeza. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Ah, bueno, la iluminación, los colores. Este es un evento esperado hace mucho tiempo, pero la pandemia lo retrasó. Sin embargo, cada pabellón ha sido visitado con mucho entusiasmo. Un futuro que es algo que uno puede imaginarse, pero no tanto como lo que estoy viviendo, es único. Los organizadores esperan recibir 25 millones de visitantes. La Expo Dubai comienza el 1 de octubre de este año y terminará el 31 de marzo del 2022. En total serán 182 días que nuestro país se lucirá ante el mundo. Esta sin duda es una gran oportunidad para reactivar la economía en el Perú. Esta sin duda es una gran oportunidad para reactivar la economía en el Perú.